Acá tenemos un músico invitado. Pollito, un saludo para la audiencia. Saludo. Nos esperamos mañana. Duchen Pilots. Experiencia. Ahí tenemos a Teo. Alan Ferguson. Unas palabras, Alan. Muy bien. ¿Y usted otra palabra? Miren lo que es esto. Miren, esta es la plaza. Acá vamos a actuar mañana. La grúa. Nuestro dispositivo aéreo. Y bueno, esperamos una convocatoria importante. Nosotros somos, bueno, no que saben quiénes somos, somos Voila. La banda es Duchenne Pilots. Voila. Y este show se llama More Experience. Voila es una compañía que, bueno, que no sé dónde reside. Porque la verdad que de dónde residimos no nos dan nada. Nos sacan mucho. Nos sacan mucho. Nos joden. Y no jugamos nunca ahí. Así que creo que hoy somos más mexicanos que nunca. Bueno, acá estamos. Precioso, los espero a todos mañana a las 20. Daniel, capitán general, ministro de Cultura, director de Cultura de la ciudad de San Luis de Potosí. Mi amigo Daniel, contanos un poco lo que me contabas de la plaza. Hola, con las cuerdas vocales hechas garras. Estamos en la plaza principal de la ciudad, que es la plaza de los fundadores. Así se llama. Porque aquí se firmó el acta de fundación de la ciudad. 3 de noviembre de 1592. Porque es San Luis de Potosí. Por esa similitud con Potosí y Bolivia, también una ciudad rica en moro y plata. Muy bien, muy bien. Que ahí viene el nombre. Muy bien, sí, claro. Les deseo que disfruten de su estancia en esta ciudad noble y leal de San Luis de Potosí en el centro geográfico de México. Gracias por ver el video.